Con el objetivo de promover la cultura y seguridad vial, el respeto al reglamento de tránsito y reducir así el riesgo de accidentes viales, autoridades de Jalapa convocan al curso de capacitación en cultura vial y primeros auxilios para conductores de motocicletas. Ricardo Agüet Bardagüil, presidente municipal de Jalapa, presentó esta iniciativa que se realizará este viernes 20 de octubre a las 11 horas en el Centro Comunitario El Moral. Y este tipo de asuntos para los nuevos conductores de motocicletas con el apoyo de ustedes que han luchado mucho por este tipo de eventos, hoy se da en el ayuntamiento y como decíamos hace un momento, lo vamos a procurar para que sea constante la capacitación. Tenemos el apoyo aquí de transporte del Estado, del gobierno del Estado, el ayuntamiento por el área de la representación del enlace de tránsito y policía municipal. Entonces, enhorabuena, que sea para bien. Con el apoyo y respaldo del gobierno estatal, se pretende concientizar al motociclista y brindar mayor seguridad vial. Las autoridades reconocieron el incremento en el uso de motocicletas en Jalapa y la zona metropolitana, por lo que es importante coadyuvar con la cultura de vialidad y el fortalecimiento para el cumplimiento de las normas y leyes de responsabilidad vial. Los temas que se pretenden abordar en esta capacitación serán el uso de los carriles de circulación y puntos ciegos, la reglamentación del tránsito, así como la importancia de usar equipos de protección y seguridad, ya que el casco reduce el riesgo de las lesiones en la cabeza hasta en un 69%. Leticia Silva, RTV, más noticias.